Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir el hereje del escritor vallisoletano Miguel de Libes. Te vamos a ofrecer un resumen general de la obra, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Resumen del hereje de Miguel de Libes. El hereje de Miguel de Libes es una de esas lecturas siempre recomendadas. La historia de Cipriano Salcedo, también construida por uno de los mejores autores contemporáneos en español, sigue siendo relevante hoy en día. A lo largo de este resumen del hereje, no solo vamos a repasar el argumento de esta novela histórica, sino que también vamos a analizar todo lo que de Libes quiso contarnos en ella. El hereje de Miguel de Libes, sinopsis. Miguel de Libes retrata la situación de España durante la Inquisición y el reinado de Carlos V en esta novela, cuyo protagonista es Cipriano Salcedo. Este hombre, al que la falta de amor paternal marcó durante la infancia, crece mostrando un gran interés por la religión protestante. Ese interés, que se convierte en obsesión, termina llevándolo a formar parte de un grupo erasmista de su ciudad. Allí conoce a compañeros con los que difunde el mensaje del luteranismo y forja alianzas con otros núcleos protestantes de Alemania. Sin embargo, la Inquisición termina dando con ellos, deteniéndolos y condenándolos a morir en la hoguera por herejes. Resumen de la trama del hereje. Nacido a comienzos del siglo XVI, Cipriano es el hijo de Bernardo y Catalina, que muere a causa del parto. Huérfano de madre y con un padre que le considera culpable del fallecimiento de su esposa, el protagonista crece en un ambiente miserable y falto de amor. La única persona que se preocupa realmente por él es Minervina, la nodriza que le cuida y lo amamanta. La distancia entre padre e hijo es cada vez mayor, hasta el punto de que Bernardo termina enviándolo a un orfanato donde reina la pobreza y los malos tratos. Es durante su estancia en el internado cuando Cipriano, que había sido educado en el catolicismo, empieza a conocer el protestantismo. También en esa época su padre muere por la peste. Huérfano totalmente y a cargo de su tío Ignacio, Cipriano se propone ascender socialmente, para lo que toma las riendas del negocio de su padre, se hace rico y se casa con Teodomina. Aunque su esposa quiere tener hijos, estos no llegan, algo que no parece preocupar tanto a Cipriano como a Teodomina. La falta de descendencia y la desidia de su marido afectan mucho a la mujer, que termina deprimiéndose y muriendo en una institución mental. La muerte de su esposa hace que Cipriano dirija sus pasos directamente hacia las corrientes protestantes. En un núcleo de su ciudad conoce a varios protestantes con los que se encarga de difundir el mensaje. Sus reuniones clandestinas terminan siendo puestas en conocimiento de la Inquisición, que detiene y condena la hoguera a todos, incluido Cipriano. El protagonista muere así por sus ideales, convirtiéndose en una especie de mártir literario. Y hasta aquí el resumen general del hereje de Miguel de Libes. Si estás buscando un resumen más detallado, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Aunque si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo, en la descripción, encontrarás los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, no dudes en puntuarlo con la máxima calificación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.